Distinguida dama, un placer como todos los miércoles aquí a ese público televidente y antes que nada pues felicitar de verdad realmente a bienvenido a Comprez por ese excelente spot publicitario que acaba de pasar. Uy no Sandy hoy. Estoy preocupado, pero es que tiene tantas cosas. Son coincidencias, pero es su compromiso no miércoles. Oye, Sandy se ha metido a agricultor, a criar gallinas, a criar puercos, entonces cuando no hay que vacunar. ¿Qué es la información que tú estabas? Pero qué real, qué coincidencia lo que tú dices, que los miércoles prácticamente tienen que vacunar los puertos, tienen que cargar el agua, tienen que ir, pero nada. Mi saludo a Sandy y Jiménez, mi hermano, donde quiera que se encuentre. Miren, como estamos en tiempo de cuaresma, vamos a tratar del tiro, llevarlo suave hoy. Y es un tiro de agradecimiento y lo digo de corazón, aunque no hay que agradecer nada, porque para eso que se le paga a los servidores públicos, a los funcionarios, a los legisladores, a los alcaldes, para servir a su pueblo. Pero en este caso yo quiero felicitar, de verdad, al gobernador provincial, a nuestro gran amigo el licenciado Diloneo Valles, porque ya se inició en el día de ayer la pavimentación tan clamada de todos los barrios más sufridos durante décadas de nuestro municipio de Moca. Ayer se empezó, yo hice un recorrido esta mañana y pude observar cómo ya hay una gran parte del barrio viejo Puerto Rico, van a seguir con la española, viejo muerto borracho y la perdida. Todos esos barrios que esa gente hace años estaban clamando dejar de tragar polvo y de comer polvo, porque son seres humanos. Nosotros desde aquí queremos felicitar, no solamente al gobernador Diloneo Valles, quien hizo una rueda de prensa para anunciar ya la continuación del plan de asfaltado, sino a todos los que aportaron un granito de arena. Y cuando digo a todos, entiéndase, al licenciado Carlos Marante Baré, no en su condición de precandidato presidencial por el PLD, sino como un miembro prominente del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Oficial, y también un municipio que tiene una gran aceitación en el seno de su provincia, de su municipio, específicamente de Moca. Pero también hay que felicitar también los esfuerzos que hizo nuestro senador de la provincia de España a través de comunicaciones permanentemente y a través de contacto con el Ministro de Obras Públicas, el doctor José Rafael Vargas. Pero no puedo dejar fuera al doctor Ángel López, alcalde del municipio de Moca, que a mí me consta que en reiteradas oportunidades también le envió cartas, comunicaciones al presidente Danilo Medina, y cuando el presidente vino a inaugurar algunas obras también se los recalcaba, la necesidad de que el gobierno, como no le está dando el 10% que dice la ley, creo que está llegando a un 3 y pico, un 4%, que por lo menos entonces le ayudara a través del plan de asfalto a poder darle un mejor entorno a todos los barrios, no solamente de la clase alta, sino también ahora de la clase media y clase más humilde, como le están haciendo. Yo desde aquí felicito, pero vuelvo y digo, para eso es que se paga, para eso es que todos los dominicanos y dominicanas, en este caso la gente de esos barrios pagan impuestos, es para que se les resuelvan los problemas, no solamente de calle, sino de salud, de alimentación, de educación. ¿Verdad? Estamos claros en eso, que para eso es que se pagan los impuestos, no para que se los roben. Y se hagan algunos millonarios a costa de ese pobre pueblo, para seguir sumiéndonos en la pobreza, en la miseria, en la inmundicia. Y por último, honorable gobernador provincial de Espaillat, licenciado Diloné Ovalles. Nunca pensaba que una vez que hicieron una campañita de le lavaron la cara y el mono no, usted iba a copiar ese ejemplo, de aquellas autoridades, de un momento que en una campaña, utilizaron ese lema. se afaltó el barrio de Eurípide, todas las calles del barrio de Eurípide se afaltaron, todas, pero dejaron todos los parqueos. que da pena y vergüenza en las condiciones en que están los parqueos del barrio de Eurípide. Y usted sabe, señor gobernador, que usted y yo hablamos varias veces para resolver eso. Y usted se comprometió, no solamente conmigo, sino con muchas otras personas de allá, inclusive de la Junta de Vecinos, que eso se iba a resolver. Pero ¿qué pasa? Vinieron y se llevaron los equipos y dejaron eso ahí abandonado. Yo espero ahora, señor gobernador, y se lo pido, públicamente, que usted honre su palabra, usted es un hombre serio, usted es un hombre de palabra, y usted honre ese compromiso, y se le falten esos parqueos a esa gente ya, para que entonces el barrio quede hermoseado, como debe de ser. Y no le hayan lavado la cara, y el mono no, el mono lo dejaron sucio. Vamos a lavar todo, la cara y el mono, para que esa colectividad mocana que vive ahí, que merece mucho respeto, y que paga sus impuestos, pues puedan sentirse verdaderamente satisfechos, y con un trabajo ya bien terminado, como debió de hacerse desde el principio. Y ojalá, como este es un proyecto que se inició ya recientemente, y que hasta que no acaban los barrios, todos los barrios no se van a llevar los equipos, no ocurra lo que hicieron en aquel entonces. Porque se viven llevando los equipos, de aquí para Salcedo, de Salcedo para Zambito, de Zambito para Jamao, y dejan los trabajos a medio talle, incompleto, inconcluso, y eso ojalá en esta oportunidad, no vuelva a ocurrir. Apelo a la generosidad suya, señor gobernador, para que se resuelva definitivamente ya, el asfaltado de esos parqueos, del barrio de Eurípides. Usted sabe que tiene la palabra suya empeñada, la palabra suya comprometida, porque usted se comprometió públicamente, y se comprometió ante la Junta de Vecinos, los miembros de la Junta, ante el presidente del Consejo de Regidores, Francis Díaz, a que eso se iba a resolver. Y al día de hoy, está en su trabajo. Al contrario, con las lluvias y esos parqueos, es mejor estacionarse hasta en las calles nuevas, y no utilizarlo. Nosotros lo dejamos ahí, esperamos que el señor gobernador, pues le ponga interés a esto, y nosotros nos vemos el próximo miércoles, en otro tiro al blanco. La dejo con mi compañera Yanilda, auténtica. Gracias, Carlos. Yanilda con preso. No, auténtica. Señores, decirles hasta la próxima, y pues también invitarles a continuar informándose, a Ritmo de Sandy Jiménez, a las 6 de la tarde, canal 58, y a las 9 de la noche, estamos en Yanilda Auténtica, por TN58, también otra producción de Bardili, la antigua. Pase feliz tarde, hasta la próxima. Gracias.